Muy buenas gente, bienvenidos otro día más a The Last of Us, parte... no me acuerdo ahora la parte en la que estamos Pero seguimos con Abby, la historia, la historieta, la pequeña historia de Abby Por donde lo dejamos el otro día, a ver por donde era, por donde era, estábamos en este... esta especie de... De pasado, de Ali, de Abby, perdón, ¿dije Abby o Eli? No, dije Abby Estamos como recorriendo el pasado de Abby, antes de lo último que vimos sobre la liada La liada que montó cuando llegó a donde estaba Eli y sus compañeros Ahí se lió bardisima Y todo en realidad... justificado... eh... Más o menos Por las dos partes, va a ser Justificado y alaberno Los ahora Están fuera Amigas Sí Vamos a seguir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya Un pelotón entero Fue su venganza por disparar a esos niños Vale, pero esos niños nos atacaron ¿Qué habrías hecho? No sé, ¿no acreditarlos a balazos? Pues yo salvaría a los niños Manny, son niños, no es culpa suena Ni nuestra tampoco Murieron por su culpa Vale Es al otro lado de la valla Ya, pero... La última vez nos fue genial ¿Pero por dónde? ¿Por dónde? Me he desahogado Por aquí, ¿no? Ahora por aquí Eh... Ah, yo mataría niños La otra... No Pues mire, ya me va cayendo mejor... Eh... Mel Busquemos otra entrada ¿Otra más? Mira por aquí Manny, sube a ver Ya voy Sobrada, ¿sabes? Todo en la natera El cable está enganchado Oh... Pero ¿qué hace? Manny Ya está ¡Arriba! Mel, quédate con Alice Intentaré abrir esa puerta Os buscaré una entrada Genial Cuidado ¿Qué? ¿Qué? Ni rastro de Scars ¿Serán cansados? Bromeas No Soy optimista Estás muy alto Y que lo digas ¿Puedes tirarte, David? No, David No te tires Era bite No esperes eso, la verdad Pensé que de verdad Podía caer sin problema Pero está muy alto Vale, vale, tengo que coger esto Perdón, gente, perdón Era muy obvio Hostia, me veo Estás muy alto Estás muy alto Y que lo digas Vamos allá Vale, hop Vale, Mel Estamos En la puerta Vale, vamos ¡Corre! Qué bestia, eh Eso, con Alice Tendrías que pedir ayuda Estos son factos Ahora déjame Fabricar ¿Qué es esto? Ahora con esto mato de una Seguramente ¿Tengo munición? No me queda munición Se viene absolutísimo Sí Ok, es por... Aquí Vamos a seguir avanzando, a ver Todo ya looteado, así que... Bueno, farmeado Creo que se dice farmeado Todo farming Lais a breve, quería matar a Mel ¡Dios! La rompió Pero que es una bestia, Abby, gente ¿Qué? Aguanta, Manny Encontraremos cómo llegar a la azotea Vale Por allí, eh ¿Qué? ¿Te alegras de haber venido? Sí Le daré las gracias a Manny Por aquí Me alegro de estar aquí con vosotros Podría no poder ayudaros si os pasase algo ¿Qué quiere? Oye ¿Por qué me estás evitando? No te he evitado Venga, no me hablas desde lo de Jackson No lo sé Supongo que... Lo de Jackson me afecta ¿Crees que Joel no se lo merecía? Creo que merecía algo peor, pero... Ojalá no hubiera participado Entiendo ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso Hay que ir a la trampilla Vale Por aquí no puedo ir... ¿Dónde? Ah, por ahí Claro, si no me avisa Vale Vamos ¡Allá! ¡Muele! ¿Y tu idea? ¡Un segundo! ¿Qué haces? ¡Sacarnos de aquí! ¿Cómo? Vale, pero... Ve despacio Ventaja es de estar embarazada Un centro de gravedad bajo Eso me lo creo Lo hice Ya, pero... Ah, vas a abrir por el otro lado Bien hecho Embarazada asquerosa Nos acercamos a la trampilla Venga Uy, me dibuja ahí, eh Vale Vale, ahora Aparta Ey, aquí dentro Hay cosas Tenía ganas de leer algo así De... David versus... Ah, David contra Goliath Y puedo mejorar ya aquí Fabricar dagas Tacho, pero puedo mejorar un montón de cosas, ¿no? Vale, cuerda Perfecto Yo creo que la idea La idea aquí Colocar... Es que me voy a colocar aquí Vale Voy a colocarlo Voy a atravesarlo Al otro lado Y ahora me tiro O me quedo aquí Me la pego Tal vez te digo, no te mueres de ahí Pero... Ok Pues no sé por dónde ir No sé por qué Al otro lado Hay una pasarela La trampilla Cómo llegamos a la pasarela Ya sé cómo Se cuesta... Me costó pillarlo un poco, pero... Lo tenemos, lo tenemos Y eran quiz Bastante básico, Laura Pues no, no pasa nada Vamos Eh, operaciones A ver, seamos sinceros Abby te coge y te parte Tendrá miedo, todo lo que tú quieras, pero... Ah, sí, qué bebida Ah, qué peli Ay, cuántas preguntas La peli es, a ver... ¿Cómo se llama? La chica que monta en lobo Ah, me encanta Y de beber... Mi mezcal de la semana pasada ¿Perdona? ¿Hablas de nuestro mezcal? Sí, sí, te dejaré un poco Me tomaría un copaco ahora mismo Si no estuviera embarazada Y en plena huida La peli que habla de... La chica que se monta en un lobo Creo que es de Estudio Ghibli, ¿no? Si no me equivoco Lo estoy tirando un triple, puede ser Pero creo que sí que es de Estudio Ghibli O sea que no me acuerdo el nombre Chicos, por aquí Vale, sigamos las bueyes Así encontraremos la carretera de la base Esto no me gusta Lo sé ¿Qué huella? Abrir los ojos ¿Cómo saltamos? Salud Me veo más ¡Oh! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Dónde están? Vale, ahí hay uno Hay dos, más bien Eh... Vienen para aquí, ¿no? Y si tiro esto allá ¡Maldita sea! ¡Es una emboscada! ¡Vaya! ¡Abajo! 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 ¡Registrad la estación! ¡A ver quién hay! Vale Creo que ha venido de por aquí Si, no te equivocas Mira de por aquí A ver que te veo Para que veas lo que te pasa ¡Aquí hay lobos! Ok Munición ¿Dónde están, tío? Le quería uno, pero no lo veo Hay dos Vale, está ahí Y otro está al fondo Aquí tienen que haber cosas Sí Pero bueno, entrasado Lo tengo Silencio Toma La cadera Ey, ey, ey Conavi, eh Me estoy sacando la cuquiña No tiene la cabeza Vale, ahí está el fondo Y otro aquí Venga, uno menos Uy, uy, uy Que me ve, que me ve, que me ve Uf, se viene, vale Estás muerto Estás muerto No, no, me da munición ¿Dónde? Dios ¿Murió? Murió Te salgaba o algo No veo ninguno más Dios, pero murió Un poco bugge Aquí vamos a subir De alguna A ver si por ahí habrán cosas Puede que sí, eh No Callejón sin salida Vale Habrá otro camino Bueno, sí, el camino es por ahí El camino es por ahí Tranquilo, mani No te vengas arriba Tú calla y escucha Yo te guío Soy una más fucking bestia Soy Abby Mira, falta poco Puta madre Están cerca No Por aquí Mierda Vale Tengo que apuntar rápido Pero no nos ha visto, ¿no? Vale, otro menos ¡Hijo de puta! ¿Dónde, dónde, dónde? Joder, puta Toma Muerta Son nuestros Son nuestros ¡Vamos! Grande, gente Que bien que estuvierais Si me curo Y pillamos un poquito de municia No No, que grande, ¿no? Que vinieran justo en el momento Joder ¿Estás bien? Qué sobrito Ven, te tengo A ver esa mano ¿Ya está? Bueno, bien, ¿no? Al cuartel general De los lobos Eh Está bien Son normales Funcionan como un equipo Normal y corriente Bueno, un poblado De la resistencia Contra gentuza Contra infectados Está de puta madre La verdad No los veo malas Gente O locos Como lo pueden ser Los que se acaban de enfrentar ahora Los Scarf Sí están loquísimos De la cabeza ¿Qué? Tu espalda Aprieta esto lo que puedas ¿Vale? Qué mierda Ni lo he notado Eh Dos aquí Tiene una herida de bala En la mano No lo has hecho mal Es casi un cumplido Es un cumplido ¿Qué tal es? Relata Vamos por aquí Un montón de sangre, ¿verdad? No debió ir Estará bien Estará bien Me la apelan Soy superior a ellos Gracias otra vez Eh Mani Espera Vosotros seguro Que sabéis lo que ocurre ¿A qué te refieres? ¿Qué? Llevamos estacionados Aquí tres días Y no nos cuentan nada Deberías agradecernos El extra de acción Si nos debes una Puedes averiguar Qué pasa Pero se escucha muy bajo Tío No entiendo por qué Estoy cerca ¿Sabes? Checkpoint Sí, ya sé Puedes averiguar Registro Vosotros ¿Qué hay para nosotros? No hay nada Tenéis que ir a ver a Isaac ¿Los dos? Sí Nunca hubo tanto ajedreo Se cuece algo Hay que encontrar a Isaac Antes veamos Cómo están ¿Qué está pasando aquí? Me está dando Esto, tío ¿Sí? Oí lo de la emboscada ¿Dónde has ido? Ah Fue cerca de Aquí En los almacenes Mierda Siguen cruzando nuestras líneas ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento Vale, gracias Vamos a ver Aquí, la zona de América Tienes mala pinta He visto cosas No te muevas Sí ¿Eh? Ah, este es el de antes Sí A ver, que le volaron la mano Los calmantes van haciendo acierto Así que Sí Aguanta Voy a conservar la mayoría De los dedos ¿Cómo? ¿Verdad? Ah, que voy a mejorar ya Eh No sé ¿Qué está pasando ahí? Creo que tienen un problemón Con los Scarf Podría haber sido feo Hablando del rey de Roma Eh, chicos ¿Qué tal? Melón Este estado también Con unos Puntos Estaré como nueva Con el tema de Joel Que estaba allí, creo Nora Debe relajarse Eh, Mel Relájate Sí, claro Chicos, me vendría bien una mano ¿Os importaría ayudarme? Claro Quieta ahí Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al hospital del oeste Ordenaron cogerlo todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas Pero No pasa nada Owen debería saberlo Querría estar con ella Sí Tengo que enseñaros a él ¿Qué pasa? Seguidme ¿Pero qué pasa? Por Dios ¿De los nuestros? Ha muerto Y cada vez llegan más Ni una palabra a Mel ¿Vale? ¿Nora? No Aún no ¿Pero qué? Venir aquí ¿Quién hay en la bolsa? Ah, uno que mató a Eli ¿No? Mierda Es Dani No me acuerdo Dani ¿Y Owen? Pati, sí me acuerdo de Dani No lo sé Hace un par de días Había Scars escondidos por el puerto Enviaron a Dani Y a Owen A investigar Y esta mañana Los guardias Encontraron a Dani Junto a la verga Volvió caminando Con una bala En el estómago Pinces Scars Malparidos A Isaac habló con él Hasta que murió Pero Que yo sepa No hay más unidades Yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa Esa puta mirada suya Y me pidió Que no dijera nada Así que no podéis Decir nada Yo espero que Owen No muera Me cae de puta madre Owen Estará bien Es que mejor me caer aquí Posiblemente ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido Que los apartamentos Vale Voy a ver Cómo está Mel Así que Contadme lo que sepáis Sí Joder ¿Por qué Isaac No ha enviado a nadie A por Owen? Quizá lo haya hecho Sin decírselo a Nora Joder Eso espero ¿Qué te digo? Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Ah, pues mira Qué fácil Frustinado Gracias Yo espero que Me tengan que contar Algo interesante Porque no entiendo Por qué estamos jugando En el momento En el que Deberíamos estar con Ellie En el pasado Todo lo que hicimos con Ellie En el pasado Pues mientras Está pasando esto Y claro Ya vimos el pasado De Abby Está bien Pero ahora Esto Pero porque Ahora No sé Mira cómo se asustan Mira cómo se asustan Meto un tortazo A las caras Esto que Tú Eh, Abby Necesitamos subir Ese que está ahí Ah Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny El jefe de los lobos Hostia Que no se duerma Sí, señor Subamos He oído Que tuvisteis problemas Bueno Estamos bien Salvo unas heridas leves Ellos están peor Ojalá oyera eso Más veces Nunca vi la base Tan llena Pues espero un poco Aún faltan unidades ¿Qué ocurre, jefe? ¿Qué pasa? Todas estas escarabuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez Otra tregua Aunque ¿Cuánto tardaría Algún capullo De su bando O del nuestro En saltarse Esa tregua? No Tienen que ser todos Intentamos Intentamos Atacar su isla Y... No así No con todos Habrá una tormenta En unos días Así ocultaremos Nuestro avance Encabezaréis La primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen Cuando vuelven Daniel Nora ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake No existen los secretos ¿Eh? Owen está bien Por lo que yo sé ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Dani Al parecer Para proteger Aún es cara Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Dani Me mintió En su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven Le dispararán Solo por puro placer Entonces por favor Deja todos De chismorear Déjame buscarlo Lo traeré Y llegaremos al fondo No La tormenta Hasta unos días No Solo tenemos Una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Más que Owen Si aparece Pues genial Al menos Le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito Aby Si Hombre como para que no Soy el activo Más poderoso De aquí Más fuerte Sí Entiendo Genial Repasa los planos Y echa un vistazo A tu lista Ve a comer algo Hablaremos No me creo que Owen Matase a Danny Por un scar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo contrario Tres años antes Me voy a matar ¿Qué? En serio Para Vale Entonces ¿Por qué no disfrutas De esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga ¿Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos? Sí Sí El trato era llegar aquí Así que Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí Tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Vale No 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 Está demasiado alto Oh madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise No Owen Son pareja Entonces sí Son pareja Y ahora ha puesto los cuernos A Abby Con Mel La embarazó Y luego la dejó Bueno Puedes tener que un día aquí Un día amoroso ¿Y has venido a rescatarme? No Para ver cómo te ahogabas He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo Ahora vamos a seguirlo Owen Tenemos que regresar Y lo haremos En cuanto veas esto Owen ¿Qué van a hacer? Echar a patadas A un par de luciérnagas Cerrados En un lugar a donde ir Puede Prefiero no averiguarlo Ven a ver esto Anda Coge mucho aire También esto sirve Para darnos cuenta De la relación Entre Abby Y Owen Y cuando Creo que él y mató a Owen ¿No? ¿Quién era el que matamos? ¿El chico que matamos allí? En el En el acuario No lo sé No me acuerdo Creo que era Owen ¿Quieres seguir? Desde luego Este sitio es de locos Creo que es una especie de Acuario Es el retrasado Estaba moteada No son moteadas Son marrones Esos son leones marinos No No sabes lo que dices Yo sé Lo que di Con mis ojos Cuando no estaba tan fuerte Pues está claro Que es una especie De teatro Pero para peces ¿Eso? ¿Era un gallo? ¿Qué? Soy un lobo Y ese es mi aullido Eresidiosa ¿Crees que usaban Este velero Para la función? No Diría que alguien Lo convirtió en un muelle Y no lo avisaron Al cual Vamos a ver Hay ropa de niños Había una familia Mira estos dibujos ¿Qué habrá sido de ellos? Se unirían a los lobos Sí O los mataron Los Scars Qué optimista Bien Basta de barcos por ahora ¿Y a dónde vamos? ¿Quieres ver el resto Del zoo de peces? ¿Crees que aún hay más que ver? Por supuesto Vamos ¿Por dónde? Ah, por aquí Hombre, si me impulsa Quizás Ah, o sea Que de verdad Se pone En el jean Rápido Y después Regresamos Madre mía Ala Eso no se ve Menudo Son de gente Gente real Hola Sí, verdad ¿Te imaginas este sitio Lleno de gente? Niño Riendo Corriendo Esto es otro mundo ¿Y si hago así? Reclamo este sitio Es mío Puedes venir Ah, ¿seguro? En realidad no Tendré que ver lo maja que eres Mmm, capullo No empezamos bien Oh, mira ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta No creo No, no tiene por qué Una familia random Cerrada ¿Qué pone? Rincón de Max ¿Y por dónde Podríamos Ah, por aquí Pues sí Si puedes ir con De Max Quizás sí Quizás las familias Verás la que se lía A nuestra vuelta Calla No te importaría Oiga No te importaría Oiga 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 Hola Se murió Sí Creo que era la familia Esta, ¿no? Sí Y Solo hay una persona O sea Que murió No sé No sé No sé cómo era muerto Respetar a tu padre Te honra Pero deberías ser consciente De que intenta controlarte Quieres hacerte sentir Quieres hacerte sentir Como cuando eras un bebé Porque comportarse como un hombre Lo asusta demasiado Te mereces rodearte De una comunidad Que fomente Y nutra Un espíritu tan fuerte Como el tuyo Y Max Aún más Es muy impresionable Si de verdad Te preocupa tu hermano Yo de ti Lo sacaría de ahí Antes de que Se enfrente A la debilidad De tu padre Volveremos a pasar Por tu acuario En cinco días Si quieres unirte a nosotros Enciende una antorcha En el muelle Y nos detendremos cerca de ahí Que ella te guíe Pues no sé De a qué se refería Mira Aquí Vamos a ver Qué pasó ¿Será este nuestro capitán? Joder Me lleva a Max lejos de aquí No se puede pasar la vida Encerrada en este maldito edificio Lo único que conseguirá Es heredar vuestras debilidades Cuando los soldados mataron a mamá Te quedaste ahí plantada Sin hacer nada ¿Qué clase de ejemplo das? Quiero que Max vea lo que pasa Cuando la gente Planta cara Y lucha por lo que quiere Es un mundo hostil De nosotros depende de cambiarlo Solo en debilidad Mi fuerza Tal vez Regresemos algún día Si volvemos Espero no encontrarte ahí Sentada como un pasmarote Pues me temo que sí Sus hijos se han unido a los Scars Sí Dios Bueno Pero encontramos Estas llaves ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver No las necesita No entiendo Cómo alguien pudo unirse A los Scars Por voluntad propia ¿Por qué no? Porque son una secta enferma Por eso En las zonas de cuarentena Llamaban terroristas A los Luciernagas O fanáticos No sueltes esas mierdas En el estadio ¿Vale? Vale Está bien Está bien ¿Pruebas las llaves? Ok Vamos a ver El rincón de Max A ver cómo era ¿Es esta? No Quizá Ya está Vaya Menudo currazo Pintar esto La experiencia Man abierto No me digas Que quieres bajar ahí Vamos O en Lo último Prometido Lo último Intenta no Mirar abajo Vamos Más bien Cuidado Me encantaría A ver Es un Scars Quizá lo conozcas Dios Espero que no Entra aquí Vaya Sí La nutria ¿no? Que vivo ¿Has visto? Te dije Que eras moteadas Sí Sí No es más despacio No ¿Qué pasa? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Verdad? Te da asco ¿A que sí? Venga Abby Lo siento No lo sientas Cuéntame Ya sé que no tenemos más pistas Es que Joel sigue por ahí ¿Lo sabes? Lo sé ¿Qué puedo hacer? Regresar Vamos a entrenar Se dedicó a entrenar Todo este tiempo Para derrotar Bueno derrotar Como si fuera esto Un anime Para Matar a Joel ¿Y tú qué? Me quedo por aquí Con las focas Lo siento Ya te lo he dicho No lo sientas O sea que había un tema aquí Amoroso En el fondo No pensaba que fuera amoroso Pensé que simplemente eran amigos De verdad la pienso Pero Pues parece que no Y de aquí viene Que quiera Rescatarlo a muerte Pero Hasta aquí El capítulo de hoy Gente Nos vemos En el siguiente vídeo Recordad Suscribíos Dadle a like Y dadle a la campanita Para no perderte Ningún vídeo De los videojuegos Que haga en este canal Nos vemos Adiós